La situación está mejor de lo que uno esperaba, y hay dos sectores que están muy fuertes, por ahora los consumos sí están muy fuertes. Incluso era desde el retiro de ACTS y el fondo de la AFP, el consumo le ha sorprendido a todos por su fuerza. Y lo mismo pasa con los sectores también que se han visto golpeados en lo que hay en el año, que van a tener muchas prevenciones, son los primarios de minería, en gran medida por las interrupciones de producción que ha nivelado a más cojones. Si no fuera con el sector primario, probablemente estaríamos creciendo algo más. Porque el sector, digamos, de manera interna, y nuestra importación a las factureras, hemos recuperado el nivel y el dinamismo que tiene la importancia de textiles, que han estado estancadas. Más de 10 años se ha comenzado a recuperar con la pandemia, creciendo fuertemente. Y lo mismo que crece, son de dos dígitos cada uno, hasta 40 por ciento, a ver los mercados, ¿no? Como realmente dice usted, ya hay un sector que el estilo ya ha podido confirmar. Y otros también productos más fortaleos, para no hablar de la desconfianción, que sigue siendo sumamente fuerte. Ahí tenemos un descenso de minería que es económica general, que creo que no se ha dado, o sea, camisa el INE, creo que hay algunos problemas en cuanto a la estimación del cifre del INE, porque no se condicen muchas cifras, son dos indicadores, pero bueno, es lo que tenemos. Y estamos viendo que ya hubo siempre el destacamiento de la producción, que esperemos que mejore el segundo semestre. Tuvo una inversión muy rápida, y al fin de 2020, nuestro producto superaba en recuperación al que tenían los dos países de la región, excepto Chile y Brasil en ese momento, y a cualquier país europeo. O sea, ni Alemania, ni Francia, España, sea, no. Estando ahí aportando, un cambio libre prena tienda, cuando nosotros ya a fin de 2020, a no superar ese nivel, ¿no? Después, desgraciadamente, el crecimiento ha sido grande y debajo, en parte de la institución de política, y esto por el mismo, que no voy a ahondar, pero creo que sí son importantes. Y acá, esto que decía el sector no primario, puede ver ahí que los sectores no primarios vienen diciendo fuertemente. El caso, hay en manufactura, en cuadro superior, yo he ido a acuerdo a su orientación, pero en todo ser un dinamismo bastante grande, que responde a que la macro interna no es tan libre. El consumo todavía sigue creciendo a una tasa relativamente sana, inclusive tal vez ligeramente alta. Y los otros sectores como comercio, servicios, construcción, ha crecido el 24% del nivel de pandemia. Y los sectores ligados a servicios intensivos en contacto humano, ya se han regulado fuertemente. Probablemente ahora ya está en casi plena, pero un grado de buenas cifras. Pero algo que pasa en Ciudad de la que no se sienta pronto, pero en Nueva York era muy visible. Desde hace tiempo, se recupera el resto de estos sonidos, que en Nueva York devoró mucho más. Pero donde se constatea, tiene servicios, es la cliente, sí, de mano de obra. Y donde devoró más a microlocal. Y el Lima pasó con parecido. El empleo se recuperó más, pero en Lima, que en Torino, uno ya nota, incluso anecdóticamente, cómo este consumo se va recuperando y la comisión de estos servicios se va recuperando. Bueno, ya que han llegado algunos indicadores que la incidencia sigue siendo bastante fuerte. La no minera, esta que está en el 4% de los recursos hoy en... Miren ustedes, algo que mencioné en el inicio de economía. La reducción de ingresos no ha sido solo impuesto a la renta de empresas, sino también el IGB, que refleja dinamismo y la renta interna, esta que es una tasa altísima. En mayo creció casi 29% frente a lo anterior. Eso es consumo, así de siempre. Eso es más que consumo, ¿no? Si uno ve como hace el entorno, también crece mucho más. Eso me refería a que no se condicen esas cifras con las que reporte el INEI. En realidad, demoró 10 segundos. El INEI es una encuesta. Cuando las empresas no responden, no la incluyen. En el confinamiento, muchas no la incluyeron. Pues no es que estaban cerradas, o no había que conseguir. Y las incluyó al año siguiente, por lo que no contestó el año anterior. Entonces, la que más la pasó de cero a producir algo que no está incluyendo. A otra provincia, por lo que se fue con la misma sitio, ¿no? Pero bueno. Inversión pública sí está mejorando. Entonces, y Óscar ha dicho que va a mejorar mucho más todavía. Eso va a ayudar. Y la construcción, que había tenido una caída, ¿no? Desde esta época de los últimos meses. Y fue en la reducción de cemento. Esta tasa positiva de la frente de un INEI en alto. Cuesta el crecimiento del 29%, está produciendo también construcción, ¿no? Se viene recuperando, ¿no? Y en el creo que es interesante, y ya está encima de la pandemia, acá he puesto el sector privado, por lo menos, estamos ya 5% encima de la pandemia, y en el sector estamos a dos dígitos encima de la pandemia. Y no lo he puesto a tocar con los, el entero total y medio informal, se han recuperado casi totalmente. Y eso es algo de este último trimestre. La pobreza, en la última, el año pasado, creció más en línea. Y en gran medida, por informarles que no encontrar trabajo, además que se perdió el empleo. En esta medida de confinamiento, gente que no se lo pide de trabajo, efectivamente por, tendría que comer algo, está comenzando a recuperarse ese nivel. Pero es probable que, si las cosas no van mal, la coerción de índice de pobreza este año probablemente es importante. de 25 a 22 a 21, o sea, la diferencia entre la línea de pobreza y donde está la mayoría de cuatro es 7.000. O sea, va a estar ligera mejor ingreso para que pueda pasar esa línea. Bueno, acá, acá he puesto el promedio, presentamos nuestra cifra del año, el viernes, la corrupción, el promedio de este año y el próximo. Y pueden ver un caso que es interesante. Miren, comparamos, el 2019, un año normal, un año normal que no fue excepcional, incluso un poco bajo. Pero el promedio, este año y el próximo, creo que es lo 20 y 21, la acumulación del 21, el 13,5, que son el ministro. Solo veamos el 2022, el 2023, y estamos encima del 2019. El promedio vamos a crecer el 3,3, en el 2019 que hicimos 2,2. No son cifras para la sanidad ambiental, acá hay, no están tan mal todas las cifras. Dentro de la región está bastante, de gracia la extracción, pero está también, vamos a poner esa cosa, ¿no? Y está creciendo fuerte el consumo. El consumo estamos esperando que crezca 3,8, crezca 3,2 en el 2019, y solo 0,4, el 20 y 21 en promedio, ¿no? Y no hay en cuenta que esto es de importaciones, en parte porque estamos esperando que la producción se recupere en la minería y permite que es de importaciones. La minería se espera que el próximo año se hace, ¿no? Que la de este año creo que es igual a lo que acabo de pasar. Y lo que tengo, así, no, no muchos otros proyectos, la MISA mencionó varios proyectos, pero en su conjunto no son tan grandes como los que teníamos antes, ¿no? Ojalá que se concreta y llegara mucho más. Y la producción de cobre que mencionó la MISA creo que comenzó hasta 3,5. Por la producción de cobre está creciendo, y nuestro potencial es bastante grande. La MISA mencionó para varios vitales las cifras, pero hicimos para mucho tiempo. Podrían la reserva de plata primero, la de pobre entre los tres primeros, pero la de la nuestra. Y hay que hacer cuenta. En Perú ha sido gran productor de plata ya 500 años. O sea, mucha gente habla que la minería se acaba. En los últimos 500 años, Perú y México ha estado produciendo productores. Medio y medio. Y todavía tenemos las reservas de, ya está en la pared del mundo. Pero mucha gente no se va a permitir ya en 20 años, ¿no? Ya han durado 500 años siendo el mayor productor o aún no haber productores. Por la pista de crecimiento, el año pasado, como mencionó el ministro, tuvimos una recuperación bastante rápida, 13,5 por ciento. Particiendo con la caída tan fuerte que hubo el año anterior. Y en promedio, este año y el próximo, creemos que los países medianos siguieran en la región, solo Colombia nos superarán. Colombia tiene creciendo fuerte este año. Hace casi cuatro años. Yo sé, me sorprende y un disco, por lo menos ha molido bastante. Y es una sorpresa, es un número, oye, le sorprende que sea tan alta. Un punto de mención, simplemente, acá no están muertos los países más chicos. Pues, en este siglo, los tres países que más crece a América Latina eran Panamá, República Dominicana y Perú. Perú y de Santa Bílta, sí dijo que se crece, que como se crece en las mundajas. Pero miren Panamá. Panamá ya pasó a Chile, un país con ingresos, perdón, tan mayor que Chile, antes lo vean mucho menos. República Dominicana nos ha pasado, antes de un ingresos menor, que nos supera el 30 por ciento. Vean lo que es el crecimiento continuo. O sea, la República Dominicana era más pobre que nosotros. Ya no pasó en Panamá, bueno, ya era una buena distancia, ¿no? Pero ¿qué es la importancia del crecimiento continuo? Pero aún así no estamos mal dentro de nosotros. ¿Se arreglaba? Ya, perdón. El otro punto que está ayudando, además, la parte fiscal. Los mejores precios han sido en embalanza comercial. Y ya en el año 2020 tuvimos un récord histórico en cuanto a su previa comercial. El año pasado este ha sido casi el doble de 2020, catorce, casi quince mil millones. Y este año esperamos que sean, cien, 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 cien. Que son sus precios históricos. El año 2020 cuando ocho mil era nuestro récord. Y este récord sigue acentuándose. Y en parte es esta recuperación de precios de minerales, no es lo que explica. Y eso ha hecho que los intercambios también estén a un nivel bastante alto. Se han corregido. Se han corregido porque ustedes pueden ver en el gráfico que tienen ustedes a su derecha que los precios de las importaciones han crecido más. Los precios nucleares han crecido mucho más. Pero aún así, a pesar de esta corrección con la suerte de precios de importaciones, es el más alto que en ciclos anteriores. O sea, hemos tenido que tener una oportunidad de oro en cuanto a atractivo en varios sectores. Un punto que ya trató el ministro, y voy a de repente enfatizar. La corrección de déficit. La corrección de déficit no ha venido porque el ministro ha puesto el gasto. No lo ha puesto al señor Oficial. Es por la corrección de ingresos fiscales que ha sido excepcional. Y no solo por impuesto a la renta. Si no se ve que exigiera ingresos. El mayor es el 30%. O sea, realmente han sido mucho más ingresos lo que cualquiera esperaba. Eso ha perdido el déficit de origen. Incluso usted lo ve en el último 12 meses de año y está en 0,9 de déficit. Pero vayamos a la cifra que un poco que mostró el ministro. En la corrección de déficit ha sido la más dramática. Brasil trabajó de 13,3 a 4,4, por eso no era 7,6, 6 años. No son más como de 8,9 a 2,5. O sea, nadie podría creer esas cifras. Todo el mundo pensaría que para eso es inversión pública, reportó los suelos a la gente. No, 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 ha sido recuperación del estado fiscal y que ha sido impresionante. O sea, le dicen a casi cualquier país que en un año bajó el 18, 9, ya 2,5, la ha hecho un rey. Y ahora está en menos de uno. Inclusive, hace una performance importante. Y siempre por este factor, esta solidez fiscal, o sea, que no se justifica ninguna reducción de calificación. Porque pocos países tienen esta tasa ya para poder pagar. Incluso el ministro también antes de Paraguay y Chile, ya que nosotros, la baja de nosotros. Ahora lo mejor hemos pasado a tener, vamos a tener la baja sobre el producto, ¿no? O sea, todavía es como que ustedes no estén desequilibrados, usted tiene una deuda baja sobre su ingreso. No tiene sentido que el banco no haya bajado de calificación, acá pasa con el signo, ¿no? Y eso se nota en esto de la deuda. Eso tal vez sean cifras diferentes a que tenga el ministro. Pero nosotros esperamos una reducción de la deuda del producto. No solo este año, sino el próximo. En parte porque esperamos, eso siempre tiene su utilización, las de recursos internos que tiene. Y esta confianza en la solidaridad fiscal hace que nosotros somos el país y la región en que los extranjeros tienen más porcentaje de los votos. Casi el 50%. O sea, compran un voto a 20 años o a 30 años de extranjeros porque confían en que nada paga entre 20 o 30 años. Y en que más se produce esto. ¿Ha bajado algo? Esto ha sido un poco a ciclos también en toda la región, corresponde a ciclos. ¿Algo más ha sido todo de repente en Perú en el momento de la política o en Colombia? Lo ponemos ahora con la selección de las selecciones que es de domingo. Y lo que afecta es que caen a mucho retiro de pensiones. De fondos de pensiones, típicamente cae el precio del bono porque el comprador, el que le permite salir extranjeros, son los fondos de pensiones que compran cuando el precio está tranquilo. ¿No? Cuanto menos importancia por son obviamente que la atracción de los fondos. Pero bueno, ya se hizo. Y ahí tiene el rendimiento. El gobierno que se me hizo el rendimiento y es bastante efectivo. Han sufrido ahora... Bueno, ese es un cuadro que yo creo que está sobre. Viernes y ayer han sido días para que nadie de los mercados quiera recordar. Bueno, salió en Estados Unidos la inflación. En Estados Unidos se pensaba que su inflación pico había llegado en abril. Perdón, en marzo. Que en abril cayó frente a marzo. Y que en mayo. Que se esperaba que estuviera bajando su dólar. Más que abril, 8,6. Entonces, la separatía que haya subida sin tener mucho más, etc. Ha hecho que los mercados se arrumbaran, tanto el viernes como el lunes. Porque está rompiendo el oceano, vamos a ver si continúa. Pero bueno, esos son los riesgos. Hay que hacer una encuesta. Ahorita me la voy a depender. El economista de los americanos. La mayoría cree que ha existido en 2023. Se inicia en 2023. Ojalá que no parece que lo pueda pasar. Pero digamos, la percepción es que la situación puede empeorar. Bueno, aquí es la curva de Mundo Sobrano. Que ya hizo referencia del ministro. Ha subido, ha subido con el mundo. Dice la corrupción. La expectativa es de tasas más altas. En Estados Unidos he dicho que suba todo lo oscuro. Pero si no, no sorprende que haya pasado esto. Más bien no ha subido tanto. De repente, frente a otros periodos. En el año 2013 se anuncia el payment. No se encuentra con tasas más altas a la opción. No se encuentra con la moneda no tan sobrevaluada como había, estaba en mayo de 2013. Cuando luego, luego, finalmente. Por lo tanto, estamos tan antiguos. Aunque va con natividad y en ese sentido bueno. El tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio bastante extraño. Adiós. Voy a pasar rápido ahí. Fíjate, fíjate. Tengo casi un tipo de cambio que a comienzo de siglo. Ha subido algo. Se no tiene más o menos que un tipo de cambio. De comienzo del siglo. O sea, hasta antes de la crisis de 2008 la presentación era en promedio. Igual en Estados Unidos, que era desde menor inclusive. Después ya con la generación dominicana. Se ha sido más alta. Pero aún así, estábamos muy cerca. Este momento estábamos como tres y medio por ciento por encima de lo que teníamos a comienzo de este siglo, ¿no? Creo que es una cosa de los países como México. Se ha presionado más de cien por ciento. Así, ciento setenta por ciento, etcétera, ¿no? Eh, dijimos intermedio. Esto con lo que son rápidos. Intermedio con mucha fuerza el año pasado por 22 capitales. Fue un récord histórico. O sea, bien de capitales de peruanos. Fede que eso ya se logró. Fue más fuerte que lo hace el otro trimestre. Ya fue bastante débil el tercer y cuarto. Ah, igual, pues, este primer trimestre lo dividido, básicamente. Y nos da la impresión que llevan a ese cantidad muy menores. No sé, como se viene percibiendo casi desde hace varios meses, ¿no? Y por eso la apreciación también está volviendo a la familia. Y a pesar de esta venta, que fue la venta más alta que hemos hecho en historia, hemos ganado reservas, tenemos reservas más altas. O sea, es parte porque le compramos los dólares que usaban el TPM por el DASA. Pero es interesante, que una intervención más alta, por el otro y por las dos reservas. O sea, tenemos más condiciones, inclusive, que hay que pasar de esa forma, ¿no? Además de la economía, además de todo respecto. Inflación de la apropiación en dos partes. Voy a pasar ahora, pero me estoy viendo. Hemos subido una tasa en tres con CBS y ya estamos en 5.50. Hemos sido, como muchos bancos centrales, prudentemente. Comenzamos en 25. También comenzó el FED, comenzó el FED a 50. Se espera a 50. O sea, tenemos que ser en 75 esta semana, pero creo que sea en 50. O sea, lo que subió en 25 y después 50 puntos. Es un problema, pues. Eso es el nuevo de oferta, lo que no creo es que... Queremos que se contamine lo menos posible los precios, ¿no? Una situación difícil. Difícil para todos los bancos centrales. Que saben que superar, básicamente, el IDO de FED. Entonces, el Consejo Político Monetario de allí, en Estados Unidos. O de Europa, que ha afectado los precios de todos los bienes del mundo. Pues no la chilena o la peruana, ¿no? Pero bueno. Y todos los países han estado haciendo lo mismo. Nos hemos adaptado, creo, a otras regiones. Y creo que nos hace eso, nos protege algo más. Frente a estas fluctuaciones que podían venir de un desorden de bancos financieros. No totalmente. Es decir, entonces, cuente mejor que llegamos a ponerlo. También vamos a poner el balance del banco central. No se compara el TIC ni nada. Pero llegamos al 9% del producto de la operación de inyección que ellos vamos a traer. Hoy estamos en 5 y pico. Vamos a cerrar abajo de 4 este año. Esto ya es una clase de reactiva. O sea, ya es una parte de reactiva. Estamos haciendo liquidez rápidamente. A diferencia de muchos bancos centrales en el país desarrollado, que todavía va a estar en un extremo bastante valiente. Y el crédito sigue creciendo porque el dinero, bueno, cuando ya se mantiene, pues yo creo que esto decide demasiado. Y, de repente, casi que ustedes son familias. El crédito de consumo sigue siendo bastante fuerte. Los bancos se han quemado fuertemente la pandemia. O sea, está viendo la recuperación del empleo. Y la recuperación del empleo está el participo de sonar a prestar. Y una cosa interesante, el aumento del crédito ayuda a segmentos de mayores ingresos. O sea, no es que esté en desespero a prestar y esté creciendo la cartera. No es un riesgo basado en consumo, aparentemente, ¿no? Y el aumento del crédito debe ser bastante razonable. O sea, la capacidad de gasto de familias todavía no se va alterada. Es más, sigue estando bastante positiva. Y, bueno, esta gran noticia. Inflación, ¿no? Inflación está hecho con uno. Pero, bueno, vale mucho con su retorno. En el resto de la región, solo México, un país grande, está donde nosotros. Chile, por lo menos, y bastante por ciento. En Estados Unidos, por lo menos, son euros. Ponen cienes en España. Casi en un equipo. No, pero esto es internacional. O sea, no son grasas domésticas. Uno puede tener algo de efecto. Pues son grasas internacionales, son grasas mundiales, ¿no? Y, bueno, acá está la inflación que hemos puesto de los otros países. Como pueden ver ustedes, ahí la inflación de Perú es, obviamente, salta, pero es el menor que la que uno puede ver en casi todos los otros países, ¿no? Bueno, con esto yo creo que paso a la teoría. Lo importante sí es alimentos. Alimentos en Perú es el 11 por ciento. Energía, 12 por ciento. Pasa en toda la región. En Colombia, alimento está en el 26 por ciento. Entonces, la gente, cuando ve que el elemento sube el 26 por ciento, pues, viste, además, no puedo decirle, tal, etcétera, ¿no? Y el resto de los países también ha crecido bastante, pero el caso más fuerte es Colombia, realmente. En Colombia, la energía subió menos que en otros países, parte porque el copetrol ha mantenido un poco los precios. Pero es interesante. Estos alimentos afectan a la población de la cola, a la brocha vulnerable, causan algo en otras partes, pierde el poblado presente, el baile vivo y el tabla de una ore. La inflación de Chile es una cosa que se entiende por todas partes, ¿no? Y ahora lo pasamos rápidamente. Esperamos que la inflación ya suba, bueno, no sé si ya lo hemos terminado hace un mes, pero porque ya suba. En julio hoy comencé a ascender y esperamos retornar un aumento, que esté alto el 3 por ciento, en el segundo mes el próximo año. Pero que si me lo han preguntado a mí en febrero, pensaba que ya no sé este año, solo una situación de la luz ucrania que cambió todo el mundo. Yo creo que eso es lo fundamental y les agradezco la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.